¡Hola a todos! Bueno, pues hoy os voy a hacer una receta de Halloween. Estamos aproximándonos a las fechas de Todos los Santos, a Halloween, y hoy os voy a hacer unas galletas de mantequilla, riquísimas, en forma de dedos de bruja. Súper originales, muy chulas, y son especiales para que las hagan también los niños, para que las hagan los niños en esta fecha, a los niños que les guste la cocina. Y voy a aprovechar esta receta y se la voy a dedicar a dos niños. A dos seguidoras, que son hermanas, que me siguen, que vinieron a conocerme a mi tienda, les dio mucha alegría de verme, pero les dio también un poquillo de vergüenza, y nada, y me dijeron sus padres que seguían mis recetas, que estaban enganchadas a mis vídeos más que en los dibujos, y nada, y eso me hizo mucha ilusión. Entonces hoy quiero dedicarles esta receta para que las hagan ellas también, estas galletas en forma de dedos de bruja, que les sirvan, como digo, para estos días de Halloween. Ellas se llaman Noah y Sara, son dos hermanas, no sé los años que tienen, tendrán ocho o nueve añicos aproximadamente, y yo creo que son las seguidoras más pequeñicas que tengo. Y nada, así que voy a dedicarles con mucho cariño esta receta para Noah y Sara, para sus padres, que vinieron los cuatro a conocerme a la tienda, y nada, y me hizo mucha ilusión. Así que voy a deciros los ingredientes. Pues mirad, para hacer los dedos de bruja, las galletas son muy fáciles, necesitamos muy pocos ingredientes, aquí los tenéis, y ya veréis qué cosa más rica. Mirad, necesitamos 125 gramos de mantequilla, o media tarrina, de las que venden de 250, media tarrina o media tableta, la partís por la mitad y listo. Necesitamos unos 80 gramos de azúcar, aproximadamente, que son 5 cucharadas de las soperas, así, colmadas, 5 cucharadas así, si no queréis pesarlo, lo hacéis a ojo, lo mismo da 80 de 90 gramos, un huevo, un poco de esencia de vainilla, o azúcar vainillado, si no tenéis esencia de vainilla, le vamos a poner también harina de trigo, de uso común, aquí hay 300 gramos, pero aproximadamente utilizaré unos 240, 250, bueno, según ahora os lo digo exacto. Y también necesitamos almendras, almendras crudas, para simular, para hacer como si fuesen las uñas de los dedos de la bruja. Así que, estos son los ingredientes que necesitamos. La mantequilla la saqué hace un ratico, de la nevera, para que esté a temperatura ambiente, para que esté blandita, a punto pomada, para poder mezclarla bien con el azúcar. Así que vamos a mezclarlo, y ahora seguimos. Ponemos la mantequilla en el bol, y le añadimos todo el azúcar. Y ahora, pues lo mezclamos bien, la vamos dando con la cuchara, la podéis meter un ratico en microondas, si no está disuerta, blanda, si no está blandita del todo, pero bueno, yo hace un ratico que la he sacado, la vamos machacando, y ahora vamos a hacer como una crema, con la mantequilla, vamos a hacer una crema con la mantequilla y el azúcar, que se me ha cortado el móvil, y estaba hablando sola. Bueno, lo mezclamos todo bien, hasta que esté todo bien, bien mezclado, que se haya hecho la crema bien, bien disuelto, y ahora continuamos. Bueno, una vez que está todo bien mezclado, la mantequilla con el azúcar, ya le vamos a poner el huevo. Lo ponemos aquí en un cacharrito aparte, por si sale malo. Así, lo ponemos entero, y mezclamos. Se me ha olvidado deciros los ingredientes, que necesitamos también una pizquitina de sal. El azar, no es para salar, no necesitamos salar la galleta, sino para potenciar el sabor del dulce. Así que voy a traerme una pizquitina de sal, y se la ponemos. Bueno, ya tenemos el huevo bien mezclado, pues ahora le ponemos la chispa de sal, una chispitina, lo que cojamos con los dos, con tres dedicos, y le vamos a poner también un poquitín de esencia de vainilla. Y ya digo, que si no tenéis esencia de vainilla, pues un sobrecito de azúcar vainillado, y listo, para que le de saborcito bueno. Mezclamos, y ya pues empezamos a ponerle harina, poco a poco, y vamos dándole con la paleta, y una vez que nos podamos mezclarlo con la paleta ya, pues ya metemos las manos, y lo amasamos todo bien con las manos. Así que, voy a seguir mezclando, y ahora cuando la tenga para amasar con las manos, os la enseño. Bueno, pues una vez que ya, con la paleta, no podemos darle más vueltas, metemos las manos, nos lavamos las manos bien la bahica, y voy a poner aquí en la mesa, un poquitín de harina, y vamos a poner la masa aquí. Mirad, yo he dicho esta medida, y van a salir bastantes galletitas, pero si queréis que salgan más, pues ponéis el doble de todos los ingredientes que os he dicho, y listo. Voy a poner un poquitín de harina, y ya pues la vamos a mezclar, así con las manos, así, mirad, todavía se me pega. Vamos mezclando todo, hasta que veamos que no se nos pega, que podamos trabajar la masa sin que se nos pegue. Así, así con cuidado. A ver cuál de las dos, de no a usar, va a meter las manos a la masa. Lo mezcláis entre las dos y listo. Ay, madre. Un ratico una, y otro ratico la otra. Y así, no os peleáis. Bueno, ay, se me cae, se resbala, se pega todavía un montón. Vamos a ponerle más harina. Así. Bueno, seguimos amasando, así, lo mezclamos todo bien. Esta masa es muy delicada, se pega, muy pegajosa, porque lleva huevo y azúcar, y mantequilla. Así que, esta masa no, no podemos trabajarla de otra manera, se nos pega un montón. Vale, voy a seguir mezclando, y ahora cuando ya la tenga en su punto, os la enseño. Os la enseño y os digo, la harina que he utilizado. Bueno, pues ya tenemos todo bien mezclado, ya tenemos la masa lista, y ahora, mirad, todavía está blanda, todavía está blandita, y se pega un poco. No lo vayáis a poner mucha harina, si no, sale muy dura. Tiene que ser, he puesto 280 gramos de harina, para esta medida. Aproximadamente, porque cada harina, hay harinas que absorben más, harinas que absorben menos, según el tamaño del huevo, todo eso. Bueno, mirad, ahora vamos a coger la bola de la masa, la vamos a liar en papel fin, y la vamos a meter un ratico a la nevera. Unos 10 minutos, un cuarto de hora aproximadamente. Y así, la mantequilla se pone un poco dura, y podemos trabajarla mejor. No sé qué, no está tan blanda. Mientras limpiamos la mesa, encendemos el horno, dentro de unos 5 minutos así, encendemos el horno, y ya empezamos a formar los dedos. Bueno, pues ya han pasado unos 25 minutos así, desde que dejéis la masa reposar. Ya encendió el horno a 180 grados, con calor arriba y abajo, y ya tenemos la masa un poquitín más dura, para empezar a darle forma a los dedos. Mirad, vamos a ir cogiendo bolicas, tampoco muy grandes, del tamaño que nosotros queramos, más o menos una cosita así. Le hacemos forma de cilindro, de largo, pues lo que nosotros queramos. Vamos a quitar un poquitín, que este ha salido demasiado largo. Le damos forma al dedo, y lo vamos dejando aquí. Ahora le ponemos una almendra, que parezca la uña, vamos a hacerle dos agujeritos así, y ahora con un cuchillo, pues le damos la forma, de las rayas que tenemos en nuestros dedos. Así. Así. Y así. Más o menos, una cosa así. Mirad, que dedo más feo, y más chulo, al mismo tiempo. Bueno, voy a hacer otro, para que lo veáis. Es muy fácil. Cogemos un puñadico de masa, una bolica, le damos forma de cilindro, así, lo chafamos un poquitín, voy a quitarle otro poquete a este, para que más o menos salgan todos, del mismo tamaño. Así, lo chafamos un poquitín, y hacerle así dos pliegues. Le ponemos la almendra, ahí, así bien claveica, y ahora, pues le hacemos los pliegues, así, de los dedos. Ahí. Y ya tenemos otro, otro dedo de bruja, hecho. Mirad, qué fácil, y qué chulo. Así que voy a hacer, toda la masa, porque si no, el vídeo se va a hacer muy largo, y una vez que los tengamos todos, pues ya los metemos al horno. Bueno, pues ya tenemos todos los dedos hechos, mirad, qué cosa más chula. Me han salido 18, 18 dedos. Ahora nos lo llevamos al horno, que como sabéis, está precalentado, está encendido a 180 grados, con calor arriba y abajo, y lo vamos a tener unos 12, 15 minutos aproximadamente, sin pasarnos mucho, que si no, si se queman, se quedan duros. Y mientras, en vez de ponerle mermelada, como os he dicho, de fresa, voy a hacer un glacé, y le voy a poner tinte rojo, para pintarle la uña, y todo eso, para que parezca sangre. Ya veréis qué chulo. Así que me lo llevo al horno, y mientras hacemos el glacé. Bueno, pues mirad, ahora vamos a hacer el glacé, para que veáis cómo lo hago. Aquí tengo azúcar glass, aquí tengo colorante rojo, y aquí agua. Mirad, vamos a poner, voy a coger el peso, para darnos una idea, porque yo lo hago a ojo, pero para darnos una idea, del azúcar glass que voy a utilizar. Mirad, esto se queda, por mucho bulto que haga, luego se queda en nada. Vamos a ver. Y bastante galletas. Vamos a poner, a ver, cuarenta gramos. Así, cuarenta gramos más o menos, de azúcar glass, que si no tenéis azúcar glass, pues con mermelada, y de fresa y listo. Y ahora, pues mirad, cogemos dos cucharaditas de agua, muy poquita, porque si nos pasamos, se queda líquido. Le vamos dando vueltas, lo vamos disolviendo, y si queremos que se quede más líquido, pues le ponemos más agua. Mirad, como veis, con dos cucharaditas de agua que le he puesto, mirad como se ha quedado. Así que, ya lo vamos a dejar así. Listo. Ya no le ponemos más agua. Se queda así, que luego cuando se queda duro, cuando se enfría, se queda duro. Es clase. Ahora, le vamos a coger el tinte, y con un palillo, le vamos a poner, así, un poquitín. Con cuidado de no mancharnos mucho, porque esto, mancha un montón. Aquí ha estado mi hijo ayudándome, pasa que le da vergüenza de salir, pero bueno, aquí ha estado mi Javier también, haciendo dedos, conmigo. Vale. Lo dejamos así, y ya le damos vuelta. Si queremos más rojo, pues le ponemos más. Mirad. Ya veréis que dedos más chulos que vamos a hacer. Voy a poner un poquitín más, porque más bien, que rojo parece naranja, le ponemos otro chispitín, otra vegetina más de tinte. Así. Y ahora sí. Ahora ya. Lo mezclamos bien, y lo reservamos hasta que esté en la galleta. Vale, mirad, ahora sí. Ahora sí que es sangre, escuelta del todo. Bueno. Pues nada, lo reservamos aquí, y cuando esté en la galleta, ya podemos empezar a decorarlas. Bueno, y después de 16 minutos en el horno, ya tenemos listos nuestros dedos. Mirad. Una vez que veamos que ya se van dorando, están muy calenticos todavía, y la almendra ya está tostada, pues ya están hechos. He tenido unos minutos más, para que se hagan bien, porque son bastante grandes. Vamos a dejarlo aquí encima de una rejilla. Mirad, este que se le ha caído la almendra, no pasa nada, ahora después se la pegamos con el glasé, y listo. Aquí esta también se va a caer. Bueno, las que se despeguen, no pasa nada. Se las ponemos con un glasé, hacemos de pegamento, y ya está. La dejo aquí. Y nada, y voy a dejarlas todos los dedos aquí en la rejilla, y una vez que estén fríos, los decoramos. Bueno, pues ya está la galleta más fría, ya ha pasado un ratico. Ya tenemos aquí también el glasé tintado de rojo, para que parezca sangre. Y aquí tengo un pincel, un pincel nuevo. Podéis utilizar un palillo, lo que queréis, para poder pintarlo. Bueno, mirad, vamos a ir cogiendo, si vemos que está la almendra despegada, pues mirad, cogemos y pintamos con glasé, así alrededor. Así. Clavamos la almendra. Y una vez que se seque el glasé, pues se queda pegado. Lo decoramos así un poco, así como si fuese sangre. Aquí igual, unos chorreoncillos, de los dedos arrancaete. Esto cada uno ya, su imaginación. Ahí, se cae. Bueno, vamos a ir poniendo aquí, en un plato, todo. Ahora, una vez que los tenga todos, pues os lo enseño, ya veréis que chulo. Hacemos lo mismo, le ponemos, a esta, así alrededor, un glasé rojo, como si fueran, las uñas con sangre. Y aquí, le echamos un chorreón, así. Y listo. Y ya, la vamos dejando, en el plato. Y lo mismo, pues hacemos con todas. Esto ya se lo ha pedido la almendra. Así. Vamos a ver. Y ya, pues me quedo aquí, haciendo galletas, decorándolas, porque si no, se va a hacer el vídeo, más largo que, que un día sin pan. Ahora, le voy a llevar a mi hijo, para que decore también. Así. Y listo. Bueno, ahora cuando las tengamos todas, os las enseño. Bueno, pues ya tenemos todos los dedos, decorados, mirad. Y ahora el glasé que me ha quedado, pues para no tirarlo, le vamos a poner así por aquí, unos chorreones, así como si fuese sangre. Por todo bien esturreado. Y ahora. Y está buenísima la galleta esta, ¿eh? Podría hacer en forma de dedo, en forma de lo que vosotros queráis. Cada uno, la forma que quiera. Así. Y mirad qué cosa, más chula, y más fea al mismo tiempo. De bico de bruja. Pues nada, espero que lo hagáis, todos los niños que veáis esta receta, hacerlos, que os van a encantar. Son unas galletas súper riquísimas, con sabor a mantequilla, y podéis decorarlas, pues de la forma que vosotros queráis. Bueno, un besico para todos, para Noah y Sara, también un besico para ellas, que esta receta va dedicada a ellas. Y nada, y hasta la próxima receta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!